Amigos de Pío Deportes, nos encontramos con el gerente general de los Tigres del Licei, Manny Acta, con quien vamos a conversar. Manny, una temporada de muchas expectativas para ti en el ámbito personal, porque el Licei tiene tiempo que no repite una corona. Tú ganaste debutando la temporada pasada. ¿Hay alguna expectativa para esta temporada? Sí, fíjate. Siempre hay que tener expectativas y siempre hay que tener algo de presión. Aquí cuando no es Juan, es Juana. El año pasado era la sequía de los años que había sin ganar. Ahora es que tenemos tanto tiempo que no repetimos. Estamos tratando de meter en la cabeza a los muchachos que ya lo del año pasado se pagó. El último cheque se cobró en febrero y nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es una temporada nueva y que obviamente por ser los campeones nacionales pues los otros equipos están tratando de derribarnos. Y hay que prepararse para eso, concientizar a los muchachos de que cada día y cada año hay un reto nuevo. Con relación a los importados, las importaciones, ustedes vienen con cuatro lanzadores, abridores. El caso de Mitch Ashkin que hizo un gran trabajo para ustedes. John Lannan ahora de los nacionales de Washington. Háblanos de esos refuerzos y las importaciones en el campo corto y la segunda base. Para nosotros es primordial el picheo abridor. Siempre pensamos que es lo más importante, especialmente aquí en la Liga del Caribe donde hay tantas restricciones. Nosotros nos aseguramos de que traemos lo importado desde el principio para abrir porque con los muchachos nativos uno no sabe quién va a tener prohibición o a quién va a lanzar, quién no va a lanzar, quién va a descansar. Entonces eso es seguro para nosotros. Traemos cuatro abridores y el quinto puesto pues lo tendrá uno de los muchachos nativos y un relevista, un relevista japonés intermedio. Y por ejemplo, Mitch Ashkin repitió. Aquí está repitiendo, lanzó muy bien para nosotros el año pasado. John Lannan es un lanzador zurdo con ocho años de experiencia grande en Liga que tuvo un año difícil este año en los Estados Unidos y está tratando de ponerse otra vez en el carril correcto. Eso fue lo mismo que hicimos el año pasado con Chris Narvison y es lo que estamos tratando de hacer con Lannan. Los otros son un lanzador derecho prospecto de la Organización de los Altos de Houston, Asher Wojciechowski, que tiene buen brazo, está bien rankeado en la Organización de Houston, necesita innings y viene acá para hacerlo. Y pues nosotros estamos confiados de que esos muchachos nos van a dar el empujón que necesitamos a principio de año. El quinto abridor o cuarto abridor importado es desconocido de la afición de nosotros. Lanzó el año entero en Grandes Ligas este año con Arizona, que es Randall Delgado y estará aquí desde un principio también. Los jugadores de posición, como tú acabas de mencionar, nosotros tenemos ese espacio que se creó después que Erick Aibar y Anderson Hernández y Hanley Ramírez y Bonifacio, algunos se establecieron en Grandes Ligas y otros como Anderson ha seguido aquí. Dejaron ese espacio en el medio del infil de nosotros, que todavía no estamos listos para llenarlo con los muchachos que acaban de ser seleccionados en el draft. Hicimos la importación, vamos a hacer la importación de Elmel Reyes, un campo corto nicaragüense muy bueno, defensivo y que también puso unos números buenos en la Liga Menores. Y de Dilson Herrera, un prospecto colombiano que viene a jugar segunda base la primera mitad de la temporada. Traemos un primera base a off-field de poder, Darin Ruff, que juega con los Phillies de Filadelfia en Grandes Ligas y más adelante también vamos a añadir otro primera base a off-field, bate zurdo, que pronto lo vamos a anunciar también. El cambio que ustedes realizaron con los Leones del Escogido, Miguel Olivo, ¿cómo piensan usar a Miguel Olivo, un veterano que conoce esta liga? Es un cambio que fue basado en que el año pasado nosotros nos pasamos la temporada entera con dos catchers importados aquí todo el año. Entonces nosotros pensamos que trayendo a Olivo, que es un jugador de esta liga y buen catcher defensivo, no vamos a tener que utilizar una de esas importaciones en otro receptor. Ya tenemos a Jonathan Solano, pues entonces eso no permite utilizar ese espacio para otro jugador. En lo de Olivo y Solano, bueno, ellos van a disputar su juego ahí. Nosotros no creemos en que porque un jugador se ha importado necesariamente tiene que jugar todos los días. Creo que ellos son de la misma categoría, inclusive Olivo tiene mucho más cartel y experiencia de Grandes Ligas, así que él cuando llegue aquí a los entrenamientos le va a enseñar a Offerman quien es el que debe de jugar la mayoría de las veces. Ustedes cambiaron a Valdespín, a las estrellas orientales, por Mel Rojas. ¿Cómo piensan utilizar a este muchacho y la disponibilidad de juego? Por lo que vislumbra ahora mismo, creemos que Mel Rojas va a comenzar jugando en uno de los outfields, ya sea en el left field o en el center field, porque fue un muchacho que tuvo unos números buenos en los Estados Unidos, entre doble A y triple A, y que a nosotros nos encanta batear las dos manos. Es un tipo que tiene en la sangre, tiene el béisbol, hijo de un ex Grandes Ligas muy bueno de nuestro país y también es un muchacho que encaja en lo que estamos buscando aquí. Fue un cambio que era necesario para el bien de las dos partes y estamos contentísimos de tener a Mel aquí. Con relación a veteranos del Liceo que se han ganado el aplauso de las fanaticadas azul, Anderson Hernández, Jamaica Navarro, Juan Francisco, ¿qué se han comunicado contigo? Bueno, esos muchachos obviamente recién acaban de terminar su temporada. Es entendible que no estén aquí ya en las prácticas. Anderson, tenemos comunicación con los Chunichi Dragons, ya terminaron la temporada, él está por Nueva York pasando un tiempecito con su familia y viene y se integra, va a comenzar la temporada. Navarro todavía está por allá por el béisbol de Corea. Sabemos que a lo mejor se va a tomar un descanso y Juan pues terminó la temporada completa en Grandes Ligas y creo que poco a poco se va a acercar y va a ser parte del equipo de nosotros porque él es uno de los jugadores principales de nuestro equipo. Ustedes anuncian a Juneski Maya y a Francis Leibueno dos pilares que fueron determinantes para la corona en el caso de Maya que se convirtió en un líder en ese clubhouse. ¿Qué tú nos puedes decir para cuándo vienen? ¿Cuándo va a ser la utilización de ellos? Ellos están proyectados para noviembre 15. Ellos, esos muchachos, Maya lanzó muchísimo y eso hay que entenderlo. Maya lanzó la temporada completa aquí. Viniendo de Estados Unidos comenzó desde el primer día aquí, después fue hasta la Serie del Caribe con nosotros y terminó en estos días en el béisbol, en el béisbol coreano. Él nos pidió que él tiene que descansar un poco y pues entra alrededor de noviembre 15. El mismo es el caso de Francis Leibueno, que lo hizo también el año pasado, entró alrededor de esa fecha y que está ahora mismo en el juego de wild card, de playoff con Kansas City. O sea, nosotros eso lo entendemos y lo hacemos parte de la segunda camada porque la mayoría de veces los lanzadores importados que vienen a principios de año simplemente están aquí hasta alrededor del día de Acción de Gracias. ¿Qué tú nos puedes decir de José Antonio Offerman al frente de los Tigres del Liceo? ¿Una campaña completa después de ayudarlos a conquistar la corona? Es un reto para José y él lo acepta. O sea, José ha ganado dos coronas aquí, pero las dos veces ha sido entrando ya avanzada la temporada. Esta es su primera oportunidad comenzando el año con el equipo, sembrando la base, dándole motivación y cada juego ahora va a contar desde el principio. O sea, él no va a entrar con alguien que ya ganó 20 o alguien, nada de eso. O sea, que es un reto para él y nosotros confiamos en que él lo puede hacer. Él tiene liderazgo, conoce la liga y es bien respetado por los muchachos. Manny, ¿dónde hay más presión según tu perspectiva? ¿Como manager o en una oficina? En los dos lados hay presión. Lo único que es en la oficina, en la oficina hay más trabajo porque es un trabajo del año entero. José, nosotros le entregamos el equipo ahora en septiembre y ya lo que tiene que preocuparse es por dirigir el equipo y nosotros tenemos que trabajar el año entero. Abajo se siente un poquito más porque la mala palabra llega ahí abajo, de ahí de la grada, bajitico, todo lo que vocean. A donde yo estoy la mala palabra no llegan. Yo tengo un vidrio grandote que yo puedo leer labios cuando me estamos haciendo mala palabra, pero no la oigo, no me duelen tanto. Y ya lo que es cuestión de redes sociales y cosas así, yo puedo manejar eso. Pero ahí abajo es un poquito más difícil porque el fanático de aquí a veces se pone intolerable y José es el que tiene que lidiar con eso. Yo allá arriba no lo oigo mucho, ¿no? ¿Qué tú le puedes decir a la fanaticada azul para comidas a esta temporada que arranca el 16 de octubre? Va a ser un torneo reñido y nosotros como dominicanos nos sentimos orgullosos del torneo que se jugó aquí el año pasado y del que se va a jugar porque nosotros estamos viendo el material que tiene cada equipo y las importaciones porque la situación económica y de seguridad que hay en Venezuela ahora empuja que la mayoría de los jugadores importados quieran venir a jugar aquí por la seguridad. Hay muy buenas importaciones. Nosotros lo único que podemos prometer, como el año pasado, es que vamos a hacer todo el esfuerzo posible por poner el equipo más competitivo del primer día hasta el último y hacer todo lo que te fuera al alcance de conquistar esta corona nuevamente. Mis amigos, las palabras del gerente campeón de la temporada pasada, los Tigres del Liceo Maniacta. Para Pío Deportes, Juan Minaya. 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 Para Pío Deportes, Juan Minaya.